Hola, ¿qué tal? Soy la maestra Laura Gazoz y en esta capacitación hablaremos del tema Recursos Educativos Abiertos, abreviados como REA. Los recursos educativos abiertos forman parte de las tendencias de la educación abierta. Sean bienvenidos a todos los interesados a formarse como desarrolladores. Esta es la primera parte de la capacitación. Esta capacitación está dirigida a todas las personas interesadas en obtener habilidades desarrollando recursos educativos abiertos, como por ejemplo, materiales didácticos de apoyo aplicados en cursos de currículos formales, universitarios o de otro nivel educativo, así como capacitación empresarial formando parte de un equipo de consultores. El objetivo de esta presentación es que los participantes logren identificar los criterios de calidad de los recursos educativos abiertos para su desarrollo, distribución y uso en cursos curriculares o de capacitación laboral. ¿Qué son los recursos educativos abiertos? Por sus siglas en inglés, son conocidos también como Educational Open Sources, EOS. Son medios digitales que forman parte del movimiento de código abierto, también llamado Open Sources, de acceso libre y gratuito al conocimiento. La UNESCO define a los recursos educativos abiertos como cualquier recurso educativo, incluyendo mapas curriculares, materiales de curso, libros de estudio, transmisión de videos, aplicaciones multimedia, podcasts y cualquier material que haya sido diseñado para la enseñanza y el aprendizaje que esté plenamente disponible para ser usado por educadores y estudiantes sin que haya necesidad de pagar regalías o derechos de licencia. Los recursos educativos abiertos idealmente son desarrollados y compartidos de forma pública y gratuita en la modalidad de acceso abierto, con el objetivo de estimular la generación de nuevo conocimiento, habilidades y actitudes que tienen sentido en función de las necesidades de las personas que requieren este tipo de recursos. Otros ejemplos de recursos educativos abiertos pueden identificarse como cursos completos, materiales de los cursos, módulos, libros, artículos, videos, exámenes, software y cualquier otra herramienta, material o técnica empleada para dar soporte al acceso del conocimiento. La evaluación posibilita que los recursos educativos se puedan identificar, seleccionar y valorar en función de su calidad, relevancia y pertinencia. Para los materiales didácticos que no tienen protección de derechos en el internet, la organización internacional Creative Commons otorga licencias a creadores de medios de forma gratuita. Hay diferentes tipos de licencias de acuerdo a lo que el autor quiere compartir, de tal manera que sus recursos educativos abiertos ya cuentan con el permiso del autor para ser utilizados. Estas licencias Creative Commons no sustituyen a los copyright o derechos de autor. Existen cuatro condiciones de uso de las licencias Creative Commons, de los cuales se derivan los seis tipos de licencias. La primera es la de reconocimiento, que significa que hay que darle créditos al autor. Todas las licencias llevan esta simbología. La segunda tiene que ver con el aspecto de la comercialización. Aparece el símbolo de la moneda del país correspondiente. Si esta está tachada, entonces no se puede comercializar con ese recurso educativo abierto. La tercera condición es un símbolo de igual, que significa que es sin obras derivadas. Es decir, no se puede modificar el recurso educativo abierto. Y la última es una simbología que significa que se debe de compartir con el mismo tipo de licencia que originalmente tiene el recurso educativo abierto. A continuación, se pueden observar los seis tipos de licencias Creative Commons. La más libre de todas ellas es donde solo se presenta el ícono del reconocimiento. Con este tipo de licencia, se permite cualquier explotación de la obra, incluyendo una finalidad comercial, así como la creación de obras derivadas. También la distribución de las cuales está permitida sin ninguna restricción. Los invito a revisar el significado de las otras cinco tipos de licencias, que todas ellas tienen alguna restricción. ¿Y dónde se encuentran los recursos educativos abiertos? Pues se encuentran en espacios en la nube, llamados repositorios. Después de que el recurso es desarrollado, hay que incorporarlos a ese tipo de sitios. Actualmente existen sitios comerciales para integrar los recursos educativos abiertos. Sin embargo, desde hace algunos años, hay repositorios especializados, como el de Consortium, el Merlot, o el Wiki Educator, entre otros. Los recursos educativos abiertos que se van a desarrollar para ser publicados deben de cumplir con ciertos criterios de calidad. La lista de verificación que se da como ejemplo nos proporciona algunos indicadores. Por ejemplo, ¿quién? El REA va dirigido hacia un tipo de participante para un proceso formativo. ¿Qué? El REA va dirigido hacia desarrollar un objetivo, contenido o competencia a desarrollar. ¿Cómo? El REA sigue una estrategia para fomentar el aprendizaje de un contenido. Finalidad. El REA otorga un aporte o sentido de trascendencia promoviendo el conocimiento. Tipo de registro abierto. El REA tiene una licencia visible de acuerdo con Creative Commons. Género. El REA se presenta en alguno de los géneros como documento, aplicación, curso, etc. Medio de presentación. El REA se presenta en alguno de estos medios como texto, imagen, audio, software, entre otros. Para desarrollar un nuevo recurso educativo abierto, es importante que los elementos que se van a incorporar en este, como por ejemplo, imágenes, fotografías, videos, música, sean del propio autor que está diseñando el REA. En caso de utilizar elementos de otros autores, deberán contar con la licencia Creative Commons y bien, otorgarle los créditos como autores. El REA debe contener a la vista al menos el logo del tipo de licencia Creative Commons que se está otorgando. En otros tipos de recursos educativos abiertos, si es posible, se puede incorporar la información de los metadatos. Para reconocer qué es un recurso educativo abierto, cuáles son las licencias Creative Commons y las características que debe cumplir el REA, entonces, ¿qué sigue? Ahora hay que desarrollar un recurso educativo abierto con el siguiente proceso. Imaginar, idear e implementar. Adelante, elabora un recurso educativo abierto. Adelante, elabora un recurso educativo abierto.